Vamos a por la búsqueda del marzuelo. Mira qué cosa va bonita. Son pequeñitos, ¿eh? Sí. Mira ahí, se te ha caído uno. Seguimos cogiendo más. Siempre con mucho cuidado de no joder el micelio. Mira este, ¿dónde está? Puta madre. Escape. Sí. Este es el que estaba buscando, tío. Cuidado. Madre mía. Fíjate. Están... Tirando para arriba ahora, macho. Mordado con el punto G. ¿Qué? Se me ha roto. Están secos, ¿eh? Está demasiado seca la tierra, macho. Quieren tirar, quieren tirar, pero... Se cayesen cuatro gotas. Esto es lo malo que tiene, que cuando asoman les da el sol. Claro. Y en dos días están, pues eso. Quedan asco. Bueno, ahora vamos a echar este tipo de fresa. Bueno, vamos a echar... X, 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 X. Gracias.